La cultura de la creatividad y el emprendimiento se abre paso con fuerza en nuestro país, especialmente entre los más jóvenes. Es el caso de tres barceloneses de 16 y 17 años que tras ganar un concurso de ideas han conseguido viajar a Silicon Valley para presentar su innovador proyecto. Ahí, en la cuna de la innovación, han visitado las sedes de empresas como Facebook, Apple o Twitter. Una oportunidad única que ellos nos cuentan en primera persona. Tienen poco más de 15 años, pero ya han logrado que se les abran las puertas de Silicon Valley. Participaron en el concurso de ideas Audi Creativity Challenge con su proyecto, que soluciona la escasez de cargadores de vehículos eléctricos. Cualquier persona que tenga un punto de recarga, como puede ser un enchufe convencional, puede comprar este producto, instalárselo en su casa y comenzar a compartir energía para usuarios de vehículos eléctricos, como tener una bicicleta, un coche eléctrico. Gracias a su ingenio, ganaron un viaje a la cuna de la innovación, donde han tenido la oportunidad de visitar empresas punteras. Yo que soy súper fan de Apple, he disfrutado mucho y he podido ver la tienda, he podido ver las instalaciones y ha sido increíble, un sueño hecho realidad. Durante su mes allí han acumulado experiencias. Estamos aquí en el Golden Gate, en San Francisco. Pero también conocimiento. Ya va cogiendo fuerza y mira, como veis aquí tiene la pantalla y muchas nuevas funcionalidades que le hemos puesto. Ya cuentan con un prototipo del cargador y una aplicación para el móvil. Pequeños pasos como emprendedores que les aproximan a alcanzar su sueño. Nuestra cultura de vida profesional va a ser muy muy importante todo lo que hemos aprendido. No les pierdan de vista porque aún tienen capacidad para sorprendernos. Nuestra cultura de vida profesional va a ser muy importante todo lo que hemos aprendido.